Campeones, esto va a ser un video super corto, lo siento, discúlpame Va a ser la última carrera, espero, no sé, vamos a ver cómo me va, es un GTR y está en rango S, así que vamos a ver cómo me va Para mí hoy es domingo, domingo qué, 12 y 7 de la noche, en serio, domingo 28 de julio señores, no lo voy a ajustar, vamos a ver cómo me va Vamos a ver, vamos a ver Sí, sin ajustar señores, de macho alfa, Xavier Paz, este es para ti, sí Sin ajustar y les puedo prometer algo muy sinceramente señores No ajusté el auto durante todas las anteriores medallas y de verdad, de verdad, en serio, promesa de gamer, sí El GTR35 hizo lo suyo durante toda esta categoría, no lo pude hacer en el en vivo pero lo logré casi, así que me ganó una plaquita nueva porque esta placa no la tenía Así que, como yo siempre digo campeones, poco a poco todo se puede señores Solo hay que meterle ganas señores Vamos a ver Si por algún motivo de la casualidad de la vida estoy en 2772, puedo subir algo, no sé Se les quiere un mundo campeones, son los mejores Campeones Campeones, muchas personas me preguntan constantemente de dónde sale esto, qué es esto, para qué sirve esto Esto va a ser un pequeño video, no sé, en realidad voy a hacerlo antes de comenzar a hacerlo en vivo de hoy Hoy es 22 de julio 2019, si por si acaso, ¿no? Señores, la única forma de conseguir esto es tomando un auto 8 estrellas Que recuerden que van a partir de los deportivos Ningún deportivo callejero puede ser esto, debe ser un deportivo, un super o un hiper ¿Qué hace esto señores? Ustedes van a agarrar un auto y lo van a llevar al máximo, en planos y en piezas ¿Qué le quiero decir con eso señores? Plano, obviamente ya ustedes saben que los planos se consiguen tanto en cofres, en rivales clandestinos, en las series de coche De repente hay algunos planos de algunos autos que están en el modo campaña y todo eso Las piezas van a comenzar de esta forma, en color azul A esto se le llama, esto es raro si no me equivoco Perdón, no, esto es infrecuente, siempre me enredo Van a perdonarse, vamos a confirmarle, miren, 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 miren Vamos a confirmarle Esto se llama, no, perdón Sí ¿Por qué me haces dar tantas vueltas? Esto es raro, perdón Disculpen, raro es lo azul, infrecuente es lo verde Entonces, las piezas van a comenzar en color azul, que son raros Poco a poco ustedes las van a ir cambiando y ellas van a cambiar a épico, como ven estas piezas de aquí Posterior a épico van a cambiar a legendario, que son estas piezas que ven acá Y ya para llevarlas al máximo, van a llegar a este color que ven aquí, que se les llama Black Edition ¿Qué les recomiendo yo en lo personal, campeones? Cuando ustedes ganen un auto, un desafío, casi siempre se gana de esta manera Así como lo están viendo, algún par de piezas épicas y otras piezas raras ¿Ok? Cuando ya lo tengan así y ya lo hayan ganado, ustedes van a agarrar un ejemplo Creo que tengo algo acá A ver Es un motorípero Hay algo que se llama chatarra ¿Cómo se consigue la chatarra, campeones? Esto que ven acá, la mano derecha, arriba donde dice 10 de 10 Dice 1.090.330 Eso se consigue tanto cuando ya tienen un auto al máximo Por lo menos los más básicos Ejemplo Muchas veces rivales clandestinos ponen planos de los callejeros De estos autos que ven aquí A veces de los deportivos, a veces de los musculos Cuando digo que ustedes tienen un auto al máximo Por ejemplo, yo tengo el 2 Challenger SRT Demo al máximo Completamente en todo Y a mí me salgan planos allá Eso es chatarra para mí Cuando ustedes agarren las piezas de aquí Y las quieran vender También pueden hacerlo Ojo con lo que les voy a decir y oído Las piezas blaguedichos, que son esas negras que ven ahí Y las piezas doradas, que son las legendarias No se deben de verden por ningún motivo Si son las piezas más preciadas del juego Ustedes pueden vender la épica Pueden vender la rara Pueden vender las infrecuentes Y pueden vender las comunes Como esto que ven aquí Se vende, señores Por vender 2 de esas me van a dar 200 de chatarra Obviamente no es nada Pero después de hacerlo un cierto tiempo Ustedes van a poder recolectar lo que yo tengo Eso que yo tengo lo he conseguido por los planos de rivales clandestinos Porque tengo muchos autos Bueno, no muchos Tengo un par de autos que ya están Bueno, sí, dependiendo Pero es que Dice, decidete, Junior Sí o no Sino que en realidad De la categoría callejero y deportivo callejero Hay varios que ya están al máximo Que no hay que hacerles nada Entonces Todo eso va a servir ¿Para qué, señores? La chatarra sirve Para comprar piezas legendarias Las piezas legendarias Ayudan un montón en rivales clandestinos Ejemplo Ustedes pueden comprar de un deportivo Pueden comprar piezas legendarias No son muy caras La del super Sí, obviamente son un poquito más costosas Y la del hiper Ni se diga, señores Cuando ya ustedes ganaron el auto Ustedes vienen Y le instalan una pieza de esa Al momento que le instalan esa pieza Esa pieza va a quedar ejemplo Como esto que ven aquí Y ustedes van a poder comenzar A reconstruir A reconstruir A reconstruir A ver, yo creo que no tengo Ok, esta Miren, voy a mostrarles aquí Para que vean algo Me voy a gastar un montón de crédito Pero no importa Miren la pieza Y miren la cantidad de crédito Que voy a gastar No lo debería hacer aquí Pero vamos a hacerlo en el video ¿Sí? Miren, miren la cantidad de crédito Que necesitan Pero sí se puede, campeones ¡Bum! Pieza Black Edition, señores Y esto que ven aquí Son escáneres Que se consiguen En las series En las pruebas de tuneado ¿Qué son las pruebas de tuneado? Para muchos que no conocen Esto que vemos aquí Todos los días se activan Pero sin embargo Solamente pueden conseguir uno Pero para conseguir ese uno Tienen que tener el Pagani Huaira, señores Pero de que se puede Se puede Solamente hay que dedicarle tiempo En el momento que ustedes Logran eso, campeones Oye, el video se me está haciendo Un poquito más largo Porque en verdad se me olvidaba Que habían tantas cosas Que decirles Ustedes van poco a poco Instalándole pieza Instalándole pieza Hasta llevarla a Black Edition Como pueden ver Aquí casi todas las piezas Están al máximo ¿Sí? Y se les va a habilitar Esto que ven aquí ¿Qué va a ser esto, señores? Esto les va a ayudar A subir las estadísticas Del auto En las carreras Tanto en el modo campaña En las series de coche En las pruebas de tuneado En rivales clandestinos En cualquiera de esas cuatro secciones ¿Sí? Vamos a hacerlo A ver, bueno Saben, me quedé pensando ahorita ¿Será que tengo todas las piezas? ¿Y saben por qué lo voy a hacer ahorita Antes de comenzar el video? La verdad es que siempre me gusta Dejar todo esto Para las tareas diarias Porque por lo menos Aquí estoy instalando Tres piezas Y voy a reconstruir otra pieza Ya reconstruí dos en realidad Observen Tenía casi un millón de crédito Acabo de quedar en 716 mil Y todavía me está pidiendo 140 mil más Que con esto Llevamos la pieza al máximo Y van a ver lo que va a suceder Observen Y Ahora sí Vamos a ver esto Desbloquear tuneado, señores A ver Vamos a poner esto aquí A ver, sí Déjenme ver algo acá Deme un momento Ahí, ok Miren esta belleza A mí Yo siempre he dicho Que si en la vida Un auto posiblemente comprable Podría ser este señor Lo puse en color rojo No es el color de fábrica Del modo campaña Pero a mí me encanta El color rojo Observen esta belleza Y van a poder ver esto Quiero que sepan Que este es mi tercer auto ajustado Jajaja Xavier Paz Muchos lo conocen ustedes Porque yo lo menciono bastante No porque él sea importante Yo le he dado fama No, mentira, mentira Xavier Paz es un buen seguidor Es un buen amigo Es un buen conocido Como él se quiera llamar En realidad siempre se ríe Porque en estos días Creo que le estaba preguntando A BP Gamer Brian Pascuas Pascuas creo que es el apellido de Brian Que cuando iba a ajustar un auto Y él muy riendo Se decía Cuando Junior ajuste su tercer auto Es este auto Brian La verdad es que este auto Yo lo tenía que haber ajustado Hace como dos, tres semanas atrás Pero no lo había querido hacer Porque quería hacer esto Quería hacer un video Que en realidad Hablara sobre esto Porque sé que muchas personas Tienen la duda La curiosidad De por qué no me sale esto Por qué no puedo ver esto Por qué no puedo hacer esto Pero es eso señores Todo lo que les acabo de explicar Hace un rato Tienen que hacerlo Si no lo hacen No hay manera De poder ver esto ¿Qué va a pasar señores? Miren Vamos a hacer algo Me lo voy a llevar así Bueno miren Vamos a hacer una pausa Y vengo Porque en realidad Quiero hacer Quiero hacer un en vivo Para jugar rivales El clandestino La semana pasada No lo hice Y la verdad es que Me perdió un montón de cosas Así que Pausa y vengo Voy a dejar el video aquí Les voy a mostrar algo Ahorita para que vean Esa belleza Continuando con el video Del ajuste Del Nissan GTR35 Vamos a hacer esto Es un pedacito de algo Tengo No estoy en el lugar De siempre Así que tal vez Se escucha eco Algún ruido O algo por el estilo Señores Muchos se dirán Ajá Y yo para qué Para qué me sirve Un auto ajustado Les voy a hacer Una prueba simple y sencilla Me voy a ir A la última carrera Del modo campaña Y vamos a poner A correr O a O a manejar El R35 De dos formas Uno sin ajustar Aquí como lo tenemos Lo vamos a poner a ajustar Vamos a llevar Vamos a ir donde Marcus Que es el último A ver Si es esta Si Ah miren No salen los planos Pensé que aquí salían Los planos del CCX No A ver Donde está ese señor Vamos a buscarlo Por deportivo Aquí está Miren El PR del señor Está en difícil Vamos a ponerlo a jugar Lo voy a poner a jugar En automático Posterior a eso Lo pongo a jugar Lo pongo a jugar Ajustado Para que ustedes vean Algo El PR de marco Es 973 Perdón Es marco No marcos Y van a ver algo Miren Vamos a ver Ok El arranque no fue muy bueno Así que tampoco va a ser positivo Para la carrera Así no importa Vamos a llevarlo En modo automático Vamos a ver Si logramos alcanzar A marcos Voy a guardar El nitro Para una recta Aquí exactamente Miren Miren Donde lo vamos A lograr pasar Miren Quiero que observen Va a ser casi Llegando al túnel Vamos a ver Vamos a recoger Nitro Aquí Después del túnel Lo logramos alcanzar Sin ajustar El auto Campeones Ahorita vamos A hacer la misma carrera De la misma forma Pero con el auto ajustado Y miren Marcos viene detrás mío Bueno Bastante cerca Ya se retrasó Así que igual Le vamos a ganar Sin ningún problema No importa A ver Miren Pensé que no lo iba a pasar Si pensé que iba a ser Más difícil Pero este auto Está a tope Sin ningún tipo de ajuste Ahora Vamos a ajustarlo Para que ustedes vean Vamos a ver Si se nota la diferencia Primero que nada En PR Comenzando por ahí Ahorita decía Que la carrera Iba a ser difícil Necesito crédito No Bueno Es piecita No importa Vamos a hacer lo mismo Pero antes de jugar Vamos a ajustarlo Hay diferentes variaciones Para ajustar un auto Si Ustedes pueden probar Todas las que quieran Pero tienen que tener llaves Para poder hacerlo Vamos a irnos Por velocidad máxima Y aceleración Ahí está Creo que me queda Uno solamente para Nitro Miren el PR subió De nueve y algo A mil treinta y cuatro Señores Eso es lo que hace Ajustar un auto Ahora vamos a verlo En desempeño Poniéndolo a jugar Contra Marcos Marcos ¿Qué? Marcos King Y ahí va a decir Marcos Phoenix Como siempre digo Como que si esto fuera Gears of War Ahora vamos a ver Oiga me van a disculpar El volumen del juego Está un poco alto Y yo también estoy hablando Bastante alto Disculpen me interrumpieron Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Disculpen esos sonidos Que están escuchando alrededor Recuerden que el auto Está ajustado Y ahora tiene un PR de mil treinta y cuatro La aceleración Digo el arranque fue malísimo Pero vamos a ver Miren yo estuve aguantando el Nitro Miren donde lo logramos pasar Ni siquiera hemos entrado bien al túnel Y ya lo pasamos Y no he usado Nitro señores No he usado Nitro Y el Nitro obviamente se está llenando más rápido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Observen la distancia que llevamos de Marcos Pensé que se iba a chocar Miren donde está Marcos Marcos está a más de trescientos metros de nosotros Cuando hace un rato En la carrera anterior Venía creo que a unos cien o menos metros No hay más prueba que hacer señores Ajustar un auto es difícil No es fácil No es chicha de piña Muchas personas dicen que sí Muchas personas dicen que no Pero requiere una gran cantidad de crédito Campeones Crédito que hay que conseguir En serio Yo ando buscando crédito Y me sales pieza No crédito que hay que conseguir Poco a poco campeones Pero que se puede Se puede sí Y recuerden algo Solamente los autos ocho estrellas Estamos hablando de los Ya les muestro Deportivos Estamos hablando de los super Y de los hiper Ningún músculo Ni ningún deportivo callejero Ni ningún callejero Puede ser ajustado Solamente las últimas tres categorías Y con eso Cuando logren eso Van a poder activar esto Que muchas personas se pregunten ¿Qué es el nivel de mecánico? ¿Qué es el nivel de mecánico? Te da llaves Las llaves que yo estaba utilizando Hace un rato Si miran a la arriba Debajo donde está el combustible Aquí Donde sale esto Abajo hay algo que dice Cero de nueve Son nueve llaves Para poder tener esas nueve llaves Y utilizarla Tienen que ser Por lo menos Yo soy nivel sesenta y ocho Para tener diez llaves Tengo que llegar a nivel noventa y uno Que en algún momento llegaré Sí Cada vez Ese nivel va subiendo Cada vez que usted ajusta un auto Cada vez, perdón Que sube un auto de nivel Perdón Por lo menos El LUTO yo lo tengo que subir de fase El BMW lo tengo que subir de fase El Jaguar El M4 El Alfa Romeo El Fiesta Todo eso va ayudando con el nivel de mecánico Campeones Y esto es muy muy importante Ustedes pueden hacer diferentes variaciones En las llaves Como quieran y todo eso Incluso El auto Cuando ya está así En ocasiones Cuando toque utilizarlo En rivales clandestinos Van a poder utilizarlo Y llevarlo a un buen nivel Puede 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 jugarse Sin ajustar el auto O ajustando Déjenme hacer una pequeña pausa Y vengo ¿Sí? Y bueno campeones Les voy a hacer la prueba De cómo funciona el auto En rivales clandestinos ¿Sí? Cuando obviamente ya está ajustado Miren Por lo menos me toca un R35 Que no está ajustado Debe estar al máximo Posiblemente Vamos a ver Vamos a jugar Una carrera Sin ajustarse Y otra Ajustándolo Ya yo rompí el récord Que tenía sin ajustar Porque en realidad Había llegado a ese Sin ajustar el auto ¿Sí? Dice que mi tiempo Es 29.58 Gana o pierda No importa Vamos a ver Qué tiempo hago Todo también depende De cómo juegues ¿Sí? Vamos a ver Arranque no fue muy bueno Ok Mi contrincante Lo tocó el rayo Disculpen eso Sí Ok Parece que se chocó Pero miren el tiempo Dice 30.96 Me choqué dos veces Me choqué dos veces Pero no importa ¿Sí? Mi mejor tiempo Ha sido 20.58 Campeones Vamos a ver algo Pensé que iba a perder ¿Sí? Él llevaba muy buena trayectoria Arrancó muy bien Yo arranqué muy mal Vamos a hacer otra carrera más Pero esta vez Lo vamos a ajustar Me toca Un R35 ajustado Así que vamos a ver Cómo me va Pierde o gane Lo que más importa aquí Quiero tratar de mostrarles Es el tiempo que hago Vamos a ver si hago Un poquito menos de tiempo Del que hice allá Miren esta es una carrera Que siento que necesita Aceleración Tal vez algo de tope De velocidad Y puede ser que algo De nitro ¿No? Vamos a llevárnoslo así Miren Esto es lo que yo les decía Con la variación De cómo ustedes Combinen las llaves Hace un rato Logré 1034 EPR Ahora logro acá 1024 EPR ¿Sí? O sea menos Pero Si miran las estadísticas Del nitro De la aceleración Están en 10.000 En 12.000 En 8.000 O sea eso es lo que En realidad Influye mucho En todo lo que van a hacer Además de su conducción O sea No solamente el auto Campeones Tienen que contratar De conducir lo mejor que puedan Ok Muy buen arranque Aunque yo no derrape Al inicio como debía No No creo lograr No creo vencer mi tiempo O bueno no La última curva La tomé muy muy mal Esa curva no se toma De esa forma Pero bueno Ni modo Ah no miren Si Ok 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 La perdí No importa Pero miren Incluso Miren lo de él Él tenía un PR Mucho menor que el mío Pero lo tenía ajustado Condujo mejor que yo Como les dije La curva de hace un momento La tenía que haber tomado diferente Pero es lo que yo les quiero demostrar Hace un momento Tenía un tiempo De 29 con 56 Ahora dice 28 con 88 Y eso Que estoy manejando mal Campeones De verdad que sí Pero bueno El video no lo voy a hacer Más largo de aquí Porque en verdad Me van a seguir interrumpiendo Porque estoy en horas de trabajo Pero eso era lo que les quería demostrar En realidad La belleza Que es lograr Llevar un auto al máximo Poco a poco señores No se gasten el crédito Nada más en los autos Los más sencillos Les estoy hablando O sea si se necesita Para la categoría piloto Pero me estoy hablando Los callejeros Los esportivos Los músculos Traten Cuando ustedes ganan Un auto de desafío Ejemplo El nuevo Ferrari El 488 Pista Es un auto ajustable Lastimosamente Hasta que no se consigan Todos sus planos No va a poder pasarse Hay autos Como el BMW Hay un BMW Este BMW Que ven aquí En el modo campaña Están sus planos Ya yo estoy a punto De llevarlo al máximo Ya tengo la fase ahí lista Lo único que no lo he querido hacer Carros como ese Pueden conseguirlo Y son muy buenos El Mazda MX-5 También existe en el modo campaña Pueden conseguir sus planos Fácilmente De que otro auto Les puedo hablar Creo que de Lotus No recuerdo si hay planos De Lotus Ah si si hay una También Me entienden Entonces hay autos Que si se pueden conseguir Planos Hay autos Que por suerte Tienen que irlos Consiguiendo poco a poco Pero bueno campeones Esto era solo un pequeño video Para mostrarles Sobre que es ajustar un auto Y todo eso Ahorren su crédito No lo malgasten Así por así Hay una tarea diaria Como me decía mi amigo Gerson Creo si no me equivoco De que él no gasta crédito Comprando piezas Para cumplir la tarea De comprar las 6 piezas Eso es entendible Pero Como les explico Si no la quieren hacer No la hacen ¿No? Puede ser verdad Se ahorran algo de crédito Pero en realidad Siempre traten de guardar La mayoría de crédito Porque créanme Que ajustar un auto No es chicha de piña Señores Cuesta crédito Cuesta mucho crédito Si les quiero un mundo Son los mejores No se olviden De seguirme en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Principalmente en Instagram Si desean conversar conmigo Si les quiere Son los mejores campeones Saludos Saludos